¿Qué haces, mamá? Muy bien, ¿y vos? Acá, por salir a trabajar. ¿Y Santiago anda por ahí? Sí, claro, mamá, está acá. Ay, pásamelo, ¿qué puedo decirle algo? Mis padres viven en Madrid. Sí, me di cuenta, sí. Salí con Santiago unos tres veces y quedé embarazada, pero uno quiso hacerse cargo y yo decidí tenerlo. ¡Mena! Bueno, ¿dónde está Santiago? Sí, de eso te quería hablar. Sujito. Disculpe, señorita. ¿Te conoces, Tendrilín? ¿Este es Santiago? Sí, es Santiago. Mi novio. Al fin te conozco, hijo. ¿Al fin?